Bienvenidos al canal, ¿cómo están? Los astrónomos han descubierto el planeta más reflectante fuera del sistema solar jamás visto. Es un planeta extrasolar ultracaliente que actúa como un espejo porque está cubierto por nubes reflectantes de metal. Miren las cosas que ocurren en el universo, ¿no? El planeta está a 264 años luz de la Tierra, la Tierra refleja alrededor del 80% de la luz que brilla sobre él desde su estrella madre, que habla de Albedo en este caso, se llama LTT 9779b. En comparación la Tierra refleja solo el 30% de la luz del Sol que incide sobre ella. Es tan reflectante que es el primer exoplaneta encontrado que le da una oportunidad, si se quiere, al planeta más brillante del sistema solar que es Venus, también llamado lucero, porque Venus tiene una gruesa capa de nubes debido al efecto invernadero que reflejan alrededor del 75% de la luz solar incidente. El exoplaneta es a su vez casi 5 veces más grande que la Tierra, lo que significa que también es el espejo cósmico más grande jamás descubierto. Dicen allí los investigadores que han participado en el estudio, que uno debería imaginarse un mundo en llamas, cerca de una estrella con pesadas nubes de metales flotando a lo alto y lloviendo gotas de titanio. Curioso, ¿no? Uno no deja de sorprenderse. Y si bien este exoplaneta fue descubierto por primera vez por la misión T de la NASA en el 2020, la naturaleza altamente reflectante de este mundo no se descubrió hasta una investigación de seguimiento realizada por otra nave, otro satélite que se llama KEOPS, de la Agencia Espacial Europea. El exoplaneta tiene aproximadamente el tamaño del gigante Neptuno, ese gigante de hielo, que junto con su temperatura lo clasifica como un Neptuno ultracaliente. Uno podría preguntarse cómo hizo este exoplaneta para convertirse en un espejo celestial del tamaño de Neptuno. Inicialmente la alta reflectividad del exoplaneta, de vuelta, una cualidad conocida como albedo, era un misterio para los científicos y esto se debe a que la mayoría de los planetas, aparte de los mundos de hielo o los planetas con capas de nubes reflectantes como Venus, tienen en realidad albedos bajos como resultado de que sus atmósferas o superficies absorben la luz de las estrellas, lo que evita que se refleje hacia el espacio. Incluso se predijo que este exoplaneta tendría un albedo bajo porque con una temperatura superficial de alrededor de 2000 grados Celsius, en el lado del exoplaneta que mira permanentemente a su estrella, debería estar demasiado caliente para formar nubes de agua. Obviamente, esta alta temperatura debería hacer que esté demasiado caliente incluso para que se formen nubes de metales o vidrio. Todo eso se debería evaporar. Es un planeta que no debería existir, dicen los investigadores. Esperábamos que los planetas como este tengan una atmósfera barrida por su estrella, dejando atrás solo la roca desnuda. La existencia de este planeta llevó a los investigadores a explorar otras teorías sobre cómo se formaron estas nubes de metal. Y fue realmente un rompecabezas hasta que se dieron cuenta de que deberían pensar en esta formación de nubes de la misma manera que se forma la condensación en un baño después de una ducha caliente. O sea, para empañar un baño, se puede enfriar el aire hasta que el vapor de agua se condense o puede mantener el agua caliente corriendo hasta que se forman nubes porque el aire está tan saturado y va porque simplemente no puede contener más. El equipo cree que el exoplaneta obtuvo su nube de metal y su alto albedo cuando su atmósfera estaba sobresaturada con silicato y metal vaporizado por las altas temperaturas abrasadoras en el lado diuno permanente del planeta. Sin embargo, la naturaleza reflectante de este planeta no es su única cualidad extraordinaria. También es un ejemplo de un tipo planetario que ha eludido a los astrónomos durante décadas y sigue siendo un misterio. Hemos hablado de los Neptunos ultracalientes. Es el primero de una población de planetas perdidos en ser descubiertos. Los planetas de este tamaño y masa que orbitan cerca de sus estrellas madre han estado ausentes durante mucho tiempo del catálogo de exoplanetas que ahora ya podemos decir contiene más de 6.000 mundos, por allí. Todos los demás planetas que se encuentran tan cerca de su estrella madre que los orbitan en menos de un día han sido llamados los Júpiter calientes, planetas que son aproximadamente 10 veces el tamaño de la Tierra o mundos rocosos más pequeños con el doble del tamaño de nuestro planeta. Así que esto dejó una ausencia de planetas con tamaños y masas intermedias entre estas categorías siempre que estén próximos a sus estrellas. Una ausencia que los científicos han llegado a bautizar como el desierto Neptuniano caliente, ¿no? Y con un tamaño un poco más grande que Neptuno y una órbita de 19 horas este exoplaneta se asienta firmemente en esa brecha. La supervivencia del planeta en el cálido desierto Neptuniano tan cerca de su estrella podría compartir una explicación también con su característica de alta reflectividad. Porque los investigadores dicen, creen que estas nubes de metal ayudan al planeta a sobrevivir en el cálido desierto de Neptuno. Las nubes simplemente reflejan la luz y evitan que el planeta se caliente demasiado y se evapore. Mientras tanto, ser altamente metálico hace que el planeta y su atmósfera sean pesados e difíciles justamente. de extinguir. Es probable que este exoplaneta sea el foco de un extenso estudio en los próximos años. Un buen objetivo de observación sin duda tanto para el Webb como para el Hubble ya que, bueno, el estudio complementario debería permitir a los científicos comprender mejor su atmósfera, sus nubes y otras características. La investigación se publica en la revista Astronomy and Astrophysics. Muchas gracias. Otra rareza en el universo. Hasta mañana.